Ahí estamos amigos, acá estamos con Mario Es cierto, estamos sudando los primeros bolonarios Así es amigos Dicen que supuestamente Dicen que van a encontrar historias que dicen que Es integrante de Michael Van a voltearme Por eso estoy sudando Sudando está Sabía quién va a venir fíjate Porque me avisaron que alguien se está buscando Me dijeron, vamos a ver gente A ver, te acompaño Ay patojo Pero la cosa es de aquí para allá Y de aquí para allá no tiene propiedad Ella va porque esta casa es honrado Honrado El dueño de aquí va a la iglesia No le gusta el problema Así es amigos, yo no sé de verdad De que se están traiendo Ellos verdad, pero Yo lo que estoy diciendo es acompañando aquí a Mario A mi me llamaron Acercate un poco para acá porque yo no te alcanzo A mi me llamaron Ah si No la verdad Mario yo no sé que está pasando Yo solo simplemente te estoy echando la manita acá En grabarte porque no sé verdad No porque no estás solo que estoy yo también No te preocupes acá estamos Los amigos para ayudarte verdad ¿Ves que viene allá? Ni idea No la verdad no Caminando viene ahí Caminando Ajá Mételo acá porque por ahí viene una moto y no sé que Se pase llevando verdad Si Así es que No sé de que se detectará Dice que hay un pleito pero Bueno yo no sé verdad así que Mario nos Dará la explicación verdad de lo que está pasando aquí Porque yo ni en cuenta de nada Si Yo ni en cuenta de nada verdad Vamos para entrar Así que vamos a La mañana aquí me tengo que chapear Terminado de chapear todo esto de aquí Se va Así que todo el monte ya está chapeado Ajá Y se va a recoger la basura Ahí tengo el bote Bueno no es un bote un costalo que tengo Así es La verdad yo no sé Mario que estás haciendo vos pero Yo que estoy verdad siempre aquí Como amigo echándote la manita verdad Si es cierto Así que Como te digo Hay una chapeadita ahí te queda bonito A lo máximo Así que si es cierto te queda bonito una chapeadita acá Y Después de echarle veneno pero ya que Cuando se Empiece el verano verdad Mejor no Porque se va a quedar pura tierra esta cosa Entonces mejor es que te queda el llanito va Para que quede mejor Así es cierto la verdad Y llano si deberías ponerle Se prospera digo yo Si Se prospera el llano Así que Bueno no sé que Atrás de cámara llegó azar Ah si Porque dicen que Más que todo se hizo un almuerzo Y este almuerzo pues La suscriptora le mandó por acá Y pasa adelante no No tenés pena Yo no tengo gente Pues adelante no se preocupen hombre Y acá estamos entre amigos dijo Si Hasta ahora dijo A la buena hora dijo No lo que pasa es que hasta ahorita Hasta ahorita llegue porque como Como digo mamá es que Somos parte del trabajo Y como yo ya tarde salimos Para no quedar mal con la Porque con ella me corté Está bien Y ella me estaba llamando Y entonces me dijo Ve Y no quiero problemas Digo entonces pues No pues para que mamá es problema Como te lo vuelvo a repetir Pues Nosotros somos compañeros de trabajo Entonces Cuando uno se termina el trabajo Pues Pero hay tiempo para su casa Tiene mucha razón No es que yo me pone a pelear con él O él conmigo No porque No es cierto Nosotros pues gracias a Dios Que ya Ya nos alejamos Pues Ya no me interesa Pues sabes Lo que me interesa es Que nosotros formemos un grupo de trabajo Si es cierto Simplemente Usted viene acá Pues Por no quedar mal también Verdad Si porque si no va a decir Que Está bien Ah si es cierto La verdad Está bien Pasa adelante Te pasa adelante Ah ya viene Mingo también Mingo ¿Dónde estamos Mingo? Ahí está la sara Mira Aquí encontramos Encontramos El marco No me chucho Bueno yo no sé verdad Yo creo que están felices Los patojos ¿Verdad? No pero ese Mingo Si Vayan a comerme muchas Vayan a comerme Sí Mira esta loca Cachó el novio No Es que ya cachó el novio ¿Verdad? Y van a ver Ah su mecha No la verdad Yo no sé Que se trae ese Mingo Comer la sara ¿Verdad? Pero Ahí aman juntos Muchachos ¿Verdad? Por lo menos Traerle una silla Mingo Porque para que se siente Sí Por lo menos Tres una Mingo Hace el favor De conseguir una silla Porque así se sientan Y comen juntos ahí No te dejan Sí Pide el favor En la tienda En la tienda Yo no sé verdad Eso yo no sé La verdad Y ustedes La tienda No sé Tres una silla Tres una silla No sé Tres una silla Tres una silla No sé No no sé Eso es Es muy molestón Sí Sí Es muy lento A mí me imagino Con el que anda Que se siente Yo a veces a los 5 También le digo Me ríes Porque aquel viejo Así le da con la rama No es cierto Sí A mí no me gusta andar No es cierto Uno se nego Va a viviar Cuando uno Dejame hacer un contato pero mingo siempre es activo eh, asi eh, si se ve que si es activo el patojo eh, hasta bailar le gusta vamos a bailar y una vez con la Zara y ve, a su mecha no la verdad yo creo que hasta novio vino a cachar aca ah, a su mecha, a ver yo no se que se trae ahí verdad, no se que se trae en estos patojos acá pero la verdad, ni idea, es cierto verdad amigo eh, que abraza ahí a la de México, a la ANAPOR, pues muchas gracias por la cena que me invitó y mis disculpas que yo no vine porque este es almuerzo, pero no pude venir porque yo ya tarde dificultades dio, entonces muchas gracias, lo agradezco bastante y también yo se que la otra, la integrante vino también entonces le dieron la bienvenida, asi es amigos, también le dieron la bienvenida igual que a mingo, ya le gana mingo a tu trabajo, si, si pues adelante a mi verán que vengan criticas demasiado, pero todo el mundo hay que seguir adelante, las criticas no no afectan digo, es cierto no, también, a mi pues, yo chingale, digamos, me gusta jugar, me gusta chingaler, la mujer pues ya no pasa, ya no pasa abusivo ah no, si se ve mingo, es cierto no, a mi hijo, y esa es que te gusta más a veces, ya en mi cuarto, cuando yo me tiro hasta la cama, llega, me diante, estoy mirando a la madre que estas mirando, nada, si acuerda ahí y luego, hay mingo, de repente tener mujer y va a venir a mujeres acá, no tengo, dice No, no. Bueno, hija, que me lo diga. Pero es cierto. Como a él le gusta el mamero, también lo trato como él. Sí, pero a veces que alguna persona, si Mingo llega a molestar a otra persona que, o sea, que no ha tenido conversación con ella, de repente a ella no le va a gustar la tortilla a la jeta, ¿no? Uno no sabe. Bueno, voy a traer tortillas porque no es por... ¿Sabes qué va a hacer? ¿Mingo? Yo no tengo compromiso, nada. Yo no tengo compromiso. No tiene... Ay, ya vio, Sara. Y usted tampoco no tiene compromiso, creo yo, y... Y yo también voy a traer a la amiga, la salida también. Ay, sí, mecha. Ay, mujer comprometida ya, je, je, je. ¿Los alcanzo? ¿Qué? Un poco. Ay, sí, mecha, no ese Mingo, eh. No, la verdad, ese Mingo sí es activo siempre, ¿verdad? Yo creo que vamos a traer otra vación porque... Eso sí se acabó. ¿No vamos a traer otra? Pues está bien, Mario, que vas a traer otra. Así alcanza uno todavía. ¿No alcanzas? No, hombre, este, no a traer otra. Así alcanzamos también. No, hombre, este, yo pienso por mí, ¿verdad? Porque sí, ah, sí. No, hay que pedir. Hay que pedir, hombre. Una chilla no mama. Pues sí, una chilla no mama, ¿verdad? Eso es cierto, ¿verdad? Una chilla que debería conseguir porque... No hay solo vlog, ni creo que ni vlog hay. Este Mario, ¿vos, Mario, consigues una chilla o papá? Para... ¿De 2.5? No sé cuánto vale, o de ahí a 10, 11, ¿cuánto? De 12 vale, 12 vale. Ah, sí, 13, 13 vale, Mario. Exactamente, ahí el patojo que acaba de venir, ¿sabes quién es, verdad? Este lo vais a traer. Un desconocido. Sí, le todo dice que es un desconocido. Ah, es un cuate ahí que vino de visita ahí a pasear un poco. Es compañero. Así es, ajá. Es que como su cuate se mudó por eso que vino aquí a ver si era verdad o no. No, ya, ahí se puede ir a suscriptores. Oh, sí. Sí, no hay nada, lo que pasa es que yo me vine como yo, yo estaba lejos, estaba lejos allá donde yo vivo. Entonces, estoy muy lejos, no dije a la suscriptora, no sé en dónde. Y como yo también dije que yo no quería. Yo creo que tienes que comer así porque así como yo a la tarde. No, yo creo que está bien, ahí paradito. Sí, yo como digo yo, yo quisiera ir, pero a mí me da mucho pena también porque digo yo, van a decir que yo tengo mucho entendido. Sí, mal desentendido, exactamente. Si, mal desentendido, mejor fue que lo diga a la suscriptora. Entonces, yo me digo yo, a mí me da mucho pena, digo, por la verdad, y nosotros ya estamos separados, digo, entonces pues la gente, así que uno va a volver otra vez. Ay, Dios, uno, uno no hagan nada. Sí, las personas también hablan también, pero. Sí, que no tengan la verdad. Y como yo digo, pues a mí no hay ningún problema, porque nosotros somos compañeros de trabajo, está él, está el mío, está el Boni. Y está también la otra muchacha que vino, pues ya le estamos formando un truco, entonces como digo yo, Yo tuve un foco también porque luego él decía pues que no, que yo, Boni iba a grabar conmigo un foco porque yo me recibí un foco, pero ya que era mi escritora con mi hermano, yo adquiere que hasta... Una invitación, ¿verdad? Exactamente. Sí, bueno, de expresionar, porque esa mujer tan creída que es. Exactamente, eso es lo que dicen las personas. Sí, a mí me gusta bromear, me gusta ver a que me llevan cosas así. Sí, malos entendidos exactamente, pero no, hombre. Para pensar que yo estoy aquí, no, yo pues vine a cumplir, digo, así, exacto. Bueno, me invito a un almuerzo para hacer cena porque a tarde viene. Sí, exactamente. No van a pensar que Mario está conmigo, no, 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 amigo. No. Yo vine yo que no le desprecio porque fue a mí y me despreció mi comida. Sí, a la otra ya no hay, exactamente, va ahí viene el aguita, viene la tortilla. Sí, exactamente, mingo, eso está bien, ¿verdad? Ya nomás solo falta que vayan a comer, ¿verdad? Así que, bueno, muchachos, si están comiendo. Paraíto, ¿verdad? Porque Mario no compró sillas o no trajo, no sé, ¿verdad? Yo no sé, pero ni unos bloques ahí como para sentarse. Le toca comer en el piso, ¿ves? Ah, qué patojo, ¿eh? Ya se me echa. Ah, patojo aventado. No, hombre, la verdad, si no se continúan en un momento o vamos a parar el video, ¿verdad? Así que. Dejalo de luz, ¿verdad? Ajá, perfectamente. Oh, déjalo al gusto mejor, déjalo al gusto, déjalo al gusto mejor.